Los venezolanos, el comercio de los venezolanos, ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cómo han crecido aquí? Bueno, aquí mismo en Main Street, salimos aquí de la ciudad y el primer restaurante que te toca es un restaurante venezolano. Entonces mira al otro lado de la 77 y hay otro restaurante venezolano. Entonces sigue caminando y a la derecha hay otro restaurante venezolano. Entonces el comercio venezolano aquí en la ciudad de Miami Lakes ha crecido increíblemente. Yo soy muy agradecido de la comunidad venezolana porque cuando yo salí la alcaldía, de verdad no había muchas movidas de la economía de la ciudad. Hoy en sí llegamos a un punto donde todos los días hay docenas de personas entrando buscando permisos, buscando para abrir negocio. Y muchos de ellos son nuestras familias venezolanas, nuestros hermanos y hermanas venezolanas. Soy muy, como alcalde, muy agradecido siempre y como cubano en el exilio, como dije, siempre agradecido de la comunidad cubana y la comunidad venezolana como los tratados a los otros los cubanos cuando buscamos libertad. Y ahora tenemos que estar 100% con la comunidad venezolana. Es más porque Miami Lakes, como dijo Milena y Tulio, todos nos ayudamos. O si abren un negocio en Miami Lakes, venme a ver a mí, que yo te garantizo que lo voy a empezar bien. Y si trabajan y si dan comida buena o trabajo bueno, van a ser exitosos. Porque en Miami Lakes, como te digo, todo el mundo se ayuda. Lo que tienen que es dar el servicio y van a recibir. Y cuando hacemos los eventos de la Cámara de Comercio, yo me doy cuenta que vienen todos de otros, de Doral, de Handel, para ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando y por qué. Y como te digo, el alcalde es bien bueno en ayudar a los negocios y empujar a los negocios con lo que son los permisos y cosas que dicen en otras ciudades son bien difíciles de conseguir. Aquí él lo ayuda para que sea más fácil y puedan empezar y no estar esperando y el sufrimiento ese que dos años pagando renta sin tener su negocio abierto. Cada persona tiene su propia historia y basada en esa propia historia tiene un sinfín de conocimiento y de habilidades que a lo mejor por las condiciones en el país de cada quien no han puesto en práctica. Pero en el momento que uno sale a emigrar, uno sale a buscar nuevos horizontes, nuevas metas, entonces te toca como que experimentar o sacar de ese fondo muchas cosas que tú a lo mejor no sabías que tenías, pero que te sirven de mucho para entonces iniciar una nueva vida en otro lugar. Y todo comienzo es difícil, todos experimentamos dificultades, pero nada es imposible. Principalmente porque toda la comunidad es bastante unida, hay muchos y el gobierno está muy unido soportando a los negocios, dan mucho apoyo, entonces nosotros hemos tratado de encontrar ese hecho donde todos nos conocemos y buscamos como traer más clientela de los barrios vecinos como Pembroke, como Doral, como todas estas áreas de alrededor a que vengan y conozcan Miami Lakes. Ese es el objetivo principal, es una ciudad muy bonita que tiene muchísimas cosas que todo el mundo no conoce. Miami Lakes es un espacio, es una ciudad única en mi opinión. Creo que es como una gema en Miami que tiene la sensación de ser un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, donde todo el mundo se conoce. Es una comunidad bastante íntima, básicamente se apoyan entre ellos. Yo aquí he construido relaciones, hemos construido relaciones con muchos otros dueños de negocio de Miami Lakes y creo que eso fue lo que nos llamó tanto la atención y lo que nos mantiene todavía enamorados de Miami Lakes. Nací en Maracaibo, pero me crié en un lugar muy pequeño de Venezuela que se llama San Fernando de Apure, es un pueblo, pero un pueblo donde yo crecí con esa particularidad de no solo el sentido de pertenencia, sino eso de que todos te conocen, donde caminas, todo te saluda, ¿sabes? Y Miami Lakes tiene un poco de eso. Entonces, el sentido de pertenencia de la gente aquí es muy difícil de conseguir en otros lugares porque la mayoría, cuando somos inmigrantes, nos mudamos con una facilidad tremenda de casa, de ciudad, de estado. Y aquí he conseguido un poco de eso. O sea, es bonito que la gente creció aquí y muchos van, estudian, hacen sus familias y vuelven a vivir en Miami Lakes. Y eso es difícil verlo en una ciudad de inmigrantes y Miami Lakes lo tiene. Entonces, el sentido de pertenencia de la gente es algo que me gusta mucho. Y al mismo tiempo, eso nos hace que los negocios que aquí estamos, les tenemos que brindar un poquito eso. O sea, que ellos sientan que de verdad tú quieres el lugar donde estás y quieres ser parte de la comunidad. Entonces, hay un sentido de comunidad muy grande. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.